Me pareció un poco divertido también que tuviera ahí como una grieta para que no fuera todo tan perfecto. Ya lo llaman grafitisacro, el primero del que se tiene constancia en todo el mundo, que se ha hecho en una iglesia en la que se sigue celebrando misas. El obispado tardó en dar el consentimiento hasta que vio el boceto y el presupuesto. Sí, el obispado estaba un poquitín en contra, pero bueno, son cosas que quedan bien para la iglesia. Una vidriera ya no salíamos del presupuesto y yo creo que queda tan bonito esto como una vidriera. Los vecinos encantados con el resultado, aunque no saben si será un problema para el cura. No le iban a prestar atención al cura, sino que se iban a dar la vuelta porque realmente lo interesante estaba atrás. Confían en que la nueva vidriera traiga más visitantes a una iglesia recién reformada.